para qué sirve las hojas de limón conozca sus beneficios beneficios del té de hojas de limón estamos en mi huerto vamos a coger unas cuantas hojas de limón y vamos a hacer un té y le vamos a decir los grandes beneficios para qué sirve las hojas de limón beneficio del té de hojas de limón sean todos bienvenidos a difusión erectiles les invito a suscribirse al canal y a compartir esta información por como siempre le tenemos otra receta interesante hoy se va usted a enterar de los beneficios o grandes beneficios del té de la hoja de limón le vamos a explicar un poquitos para que hagamos este té y verá cuánto beneficio para la salud así que si usted no conoce la propiedad de medicina de las hojas de limón algunos estudios han descubierto que las hojas de limón son medicinales el fruto de limón en sus hojas posee propiedades antiescorbúticas depurativas desentoxicantes astringentes antibacteriales antimigraña además poseen alto contenido de vitamina c todos conocemos que el limón contiene ese es la mayor beneficio del limón su vitamina c pues las hojas tienen muchísima vitamina c eso es una de las cosas que la hace especiales vamos a ir de inmediato a la receta le vamos a decir cómo prepararla si por ejemplo para dos tazas de té que es lo que van a necesitar vamos a escoger de siete a ocho hojas la vamos a poner al vivir ya cuando el agua esté en ebullición y vamos a ponerla aquí hierva y de ahí vamos a sacar cuatro dos tazas dos tazas de té le vamos a poner cuatro tazas de agua medida aquí al 8 la vamos a hacer para dos tés y así vamos a preparar el té el agua está haciendo burbuja bueno tenemos 4 6 7 y 8 la vamos a dejar ahí le vamos a bajar el fuego lento por 10 minutos para que suelten todas sus propiedades ahora sí en lo que la inclusión está lista vamos a decirle en que se pueden beneficiar el principal beneficio de estas hojas tiene que ver con el sistema inmunológico sus poderes nutricionales aumentan la producción de glóbulos blanco lo cual genera resistencia a diversas enfermedades de número 2 tenemos es un excelente estimulante del hígado ayuda en problemas digestivos como la diarrea una buena alternativa natural porque limpia y depura suavemente de número 4 tenemos en caso de vómito mareos o dolor de estómago ayuda a exterminar los parásitos de número 5 tenemos si sufre de insomnio migraña y constante dolores de cabeza por su propiedad de sedante antiespamódicas lo vas a ayudar mucho a dormir más tranquilo este té en ese caso se lo toman por las noches de número 6 tenemos que el té de hojas de limón es una buena alternativa para combatir la gripe tos y resfriados por su alto contenido de vitamina C también es un antioxidante potente en la naturaleza de número 7 tenemos que combate los radicales libres causante del envejecimiento prematuros de número 8 tenemos que el té de hojas de limón es bueno para personas que sufren de presión arterial alta previenen la angina del pecho reducen el colesterol y mejoran la circulación debido a su acción antiguajulante también debo decirle y deben prestar atención a alguna persona cuáles son las contradicciones si usted tiene anemia, raquitismo, hueso frágil, dientes flojos, llagas en la boca y garganta y también mujeres que estén embarazadas y niños menores de 4 años no deben tomar el té así que ya sepan es un té muy bueno pero también hay algunas enfermedades que por X razón por el contenido por las propiedades de ingredientes no deben consumirlo si usted tiene alguna de esas enfermedades pregúntale a su doctor si usted es apto para consumirlo y así tenemos el té listo lo que hicimos fue que lo colamos como pueden mirar está calientito lo dejamos herver 10 minutos para que suelte todas sus propiedades y lo dejamos reposar 3 minutos luego lo pusimos en la taza este té lo puedo tomar en la mañana en ayunas como un té normal y también para el insomnio dolor de cabeza la migraña y toda esa cosa tómalo en la noche también no lo tome más de dos veces al día las cosas no se pueden hacer con exageración así que si a usted le pareció interesante este remedio y no está suscrito al canal suscríbase al canal comparta este vídeo el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mis amigos hasta el próximo vídeo yo subo vídeo todos los días de la semana adiós y y y y y y y y y